Muy buenas compis, aquí os dejo con la segunda parte del 400 he tenido que hacerlo en dos vídeos porque está un poquito escaso de memoria en el móvil os dejo aquí la segunda vista para que lo veáis aquí como veis, hemos metido plantas semiacuáticas, vamos a meter bastantes plantitas más y aquí para que lo veáis como está vacío totalmente vamos a meter una chulada de peces y una chulada de decoración ya tengo en mente una cosita para recrear un ecosistema que va a ser una auténtica pasada lo vamos a tener en varios días ya os digo, ya lo tengo pensado, los peces también os dejo otras vistas para que lo veáis como está el agua, le estamos tratando con un poquito de anticloro y también un poquito de bacterias en el filtro y en el agua y nada gente en breve ahora os dejaré en un vídeo el vídeo de operadores que eso nos quedó a medias ya os digo, porque eran animales que necesitaban bastante guayarán muy grandes y los hemos tenido que donar al final próximamente os dejaré un vídeo largo para que veáis como estaba la cual de operadores y nada gente, como siempre un gran saludo no va a sorprenderse en el canal estará en breve cositas muy guapas hay una de ellas montaje de este 400 litros una auténtica bestia como siempre gente os dejo con la duda de la especie que vamos a meter de decoración yo os espero en TikTok y en mis redes sociales un gran saludo gente